Esta mañana iba a estar lluviosa, pero qué bueno que no fue así. Pude venir aquí al oficio Cabañas a grabar un poco, si me dan las ojeras es que no he esperado despertarme temprano hoy, y aquí es un poquito de la vista para que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!